Y en menos de un minuto asaltaron un mini shop, estas tiendas de estaciones de servicio en la ciudad de Presidente Franco, Departamento de Alto Paraná. Nuestra compañera Noelia tiene más detalles. Buen día, Noelia. Buen día, ¿cómo están? Saludos para ustedes y para la audiencia. Si esto ocurrió esta madrugada de kilómetro 9, Mondavio, del Presidente Franco, el circuito de cámaras de seguridad del local capta la llegada de dos hombres a cara cubierta que irrumpieron en el mini shop, esta estación de servicio para perpetrar el asalto. A punta de armas de fuego reducen a la funcionaria que está dentro del mini shop. Llevan dinero que había en la caja, 300.000 guaraníes, botellas de whisky y también teléfonos celulares. En la huida ellos quisieron llevar una motocicleta, pero estaba con el seguro correspondiente. Y desistieron de esta acción. Todo esto, de acuerdo a lo que se ve en las cámaras de seguridad, no dura ni siquiera un minuto. Esta acción delictiva perpetrada por estas dos personas está madrugada en Presidente Franco. Con el vocero de la dirección de policía, el suboficial Hernán Escobar, hablamos respecto a este hecho. En menos de un minuto, grabaron este mini shop en Presidente Franco. Tenían los rostros cubiertos, ingresaron, llevaron el efectivo que había en la caja y algunas bebidas alcohólicas. Sí, y se retiraron inmediatamente del lugar. No hubo violencia aparentemente en este asalto y la inseguridad que se vive en todo el país. En este caso ocurría en Presidente Franco, Alto Paraná. Gracias. Gracias.